¡Vamos! ¡Ahí fue un tema! ¿Una, dos? ¡Pero te das mañanitas! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser de haber tus santos te las cantamos a ti Despierta, maestro, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicidarte Ya viene amaneciendo y a la luz del diálogo Levantate de mañana, mira que ya amaneció Muchas gracias Son lindísimos todos ustedes